Hoy en Misioneros por el Mundo, Gambo. Una zona rural que depende principalmente de la agricultura y la ganadería. Uno de sus principales problemas es la falta de acceso al agua potable. El Hospital de Gambo es el centro neurálgico de la zona. Vamos a conocer por qué es tan importante la labor de nuestros misioneros. La misión nos espera. Tú siempre encuentras niños haciendo las tareas de casa. A su padre, su madre, les dan la responsabilidad de traer el burrito, el carro. Luego habrá otros niños y estarán recogiendo la madera leña en el bosque. Pues lo que más me conmovió a mí, además dado mi perfil de cirujano ortopédico infantil, era ver varios niños amputados. Y cuando pregunté cuál era la causa de esa necesidad de amputación, me dijeron que había sido por infecciones. A que yo me dijo, aquí hay que volver. Estamos pillados trabajando, ¿qué están haciendo? Sí, mira, estoy con Burquito. Es la encargada de Lirik Estor. Es esta mujer con encantadora. Bueno, es algo muda, pero no tiene ningún tipo de problema, la verdad. Es que es una abrazada trabajar con ella. Estamos en Gambo, una zona rural de Etiopía. Aquí hemos quedado con Álvaro, un misionero de la Consolata, que nos ha citado expresamente en este lugar, cerquita de la iglesia. Vamos a ver si le encontramos. ¡Álvaro! Buenos días, chaval, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. De nada, hombre, de nada. Es un placer recibirte. Muchísimas gracias. Bien, bien. Oye, ¿por qué nos ha citado aquí, a la de la iglesia? Se me ha ocurrido que una de las cosas que a mucha gente se le pasa por alto, y es que una misión, el principio motor y todo, está aquí. Mira, aquella es la iglesia. Las primeras personas que vienen aquí cuando esto es una selva, vienen movidos por ese amor a la iglesia y la fe, claro. Y entonces yo creo que merecía la pena citaros en el sitio que va a dar sentido, a lo mejor a todo lo que podáis ver, porque si empezamos viendo las obras o actividades, vais a decir, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué cosas tan grandes y tal! Y se nos va a escapar a lo mejor lo más importante. Y es el sentido interno, lo que mueve al misionero a esa llamada que llamamos vocación, que le llama a pasar su vida en otra cultura, otros idiomas, dando testimonio de esa fe, es lo que se llama evangelización. Oye, Álvaro, ¿y a ti esa llamada cuándo te llegó? Pues yo era muy niño, y entonces, al tener también un tío misionero en China, se me abrió, por así decir, un deseo que yo no podría explicar. Yo no puedo explicar eso, pero sí, algunos dicen, ¿cómo de niño puedes tener vocación? Chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustaba de niño. ¿Y esta misión cuánto tiempo lleva aquí en Gambo? En el 1919, es el primer acercamiento de los capuchinos. Esas personas que llegan con una fe, no es que vienen solo una fe espiritual desencarnada. Tú la fe la tienes que vivir donde te toca. ¿Cuál es la realidad? Que aquí no había escuelas. Pues empiezas enseñando a leer, empiezan a enseñar a leer y escribir, cantos, esto, lo otro. Y así, con ese testimonio, esa presencia continua, va evolucionando. Aquellas primeras actividades de caridad se transforman y se empiezan las escuelas. Álvaro, ¿y estas personas qué hacen aquí? Pues, bueno, bien, mira, aunque es una zona verde y lo ves todo eso, pero tienen problemas de agua potable, que hay un río, pero no es seguro. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la misión? Pero con ayuda de gente, ¿no? Tres bombas de agua hay, tres pozos. Unos 170 metros, otros 70 y tantos. Y toda la población alrededor recibe el agua aquí. Entonces hemos puesto un guarda en la fuente. Se abre a determinadas horas, como es típico. Pero Álvaro, ¿hacen muchos kilómetros para venir a por el agua? Aquí la población de los alrededores no, pero como hay lugares en los que hay escasez de agua, por ejemplo, recientemente a 18 kilómetros de aquí ya llevan tres meses sin agua y es una población importante ya. Entonces han llegado a venir hasta con carros y burros a cargar aquí el agua. El agua es extraordinaria. Oye, ¿qué le pasa la mano a él? Está afectado de lo que es el morbo de Hansen, que normalmente la gente lo llama lepra ahora. Pero vamos, que tiene ese nombre. Entonces este hombre ha sufrido en la niñez y todo esto ahora está bajo control. Entonces hay gente que no puede hacer otros trabajos. Oye, vemos que hay mucha gente. Bueno, eso no es nada. ¿Y muchos niños? Sí, bueno, los niños por la curiosidad. Pero la curiosidad y el miedo. Porque ver eso se quedan un poco pensativos. Este tío, ¿qué está haciendo? Y ahora mismo están comentando lo que yo hago. Mira cómo habla, mira cómo dice. Le resultará tan extraño como a mí cuando llegué a España y veía a la gente que iba hablando por la calle. Oye, yo no sabía que el teléfono móvil se podía hablar y caminar. Pues les pasará lo mismo a ellos. Estos vienen de la otra parte del río. Vienen de unos cuatro kilómetros y medio de aquí por la carretera que vinisteis. Lo llevan para su casa. ¿Y estos niños no van al colegio? Todos van al colegio, todos van a la escuela. Lo que pasa es que hay turnos. Hay turnos de mañana y de tarde. Y entonces tú siempre encuentras niños haciendo las tareas de casa. Su padre, su madre, le dan la responsabilidad de traer el burrito, el carro. El agua está a la casa. Luego habrá otros niños, un poco más grandes o niñas, y estarán recogiendo la madera leña en el bosque para hacer la comida. Y los más pequeñitos, pues sí, están jugando. Pues oye, ahora os voy a traer aquí. El hospital este es un hospital, se llama Rural General. Toda la gente que viene, viene desde muy lejos. ¿Qué pasa, que no hay hospitales por aquí alrededor? A verlos, haylos, como dicen, pero están hacia el asfalto. Mientras que toda esa zona de las montañas y del altiplano está desabastecido. No hay carretera, no hay infraestructura. Esto para ellos es fundamental. ¿Y aquí es gratuito? No. Cuidado. Aquí es gratuito para tuberculosis, HIV, pediatría, maternidad y lepra. Pero la gente viene para cosas normales, otras enfermedades y otras cosas, y entonces se paga. Siempre, siempre menos, por así decirlo, y mucha más gente viene cubierta. Podríamos decir que nadie se va de aquí sin ser tratado. Álvaro, ¿por qué están aquí estas personas? Ah, las madres dices y eso. Bueno, verás más. Es que a esta hora salen al patio, se sientan en la hierba que les gusta y tienen a todos los niños en un ambiente agradable. Aquí están ahora, en una operación. Estos son los médicos que vienen del gobierno, de un hospital del gobierno. Y en el otro quirófano, muy probablemente, esté un español que ha venido de Valencia. Sí, sí. Que ya viene desde hace, desde el año 2004, para operaciones. ¿Y qué tipo de operaciones se hacen? Él es ortopédico, entonces lo que hace, sobre todo, ortopedia infantil para niños, y también la reconstrucción de la lepra. ¿Podemos echar un vistazo, quizá, a la otra sala, a ver si captamos una imagen de Francisco o no? Vale. Ahí está, lo que te decía antes, están operando a un niño. Es el doctor Francisco Lorente. Es un referente en cuestión de ortopedia y de cosas reconstructivas. Entonces, este equipo viene unas tres veces al año. Y, claro, es un servicio muy importante, porque si no aquí, ¿cómo encontrarían esos niños el modo de salir adelante? Su nombre este se llama Gamati, se llama Gamati. Y trabajaba con nosotros, lo que le ha pasado es una cosa, pero vamos, muy rara. Antiguamente aquí había la tradición, ¿no? Antiguamente, de buscarse también la mujer, a veces secuestrándola de la casa de sus padres. Y yo no sé por qué, recientemente, unos cuantos resucitaron esa tradición, vinieron y él es el vecino de la chica que vinieron a llevarse para el matrimonio. El padre de la chica gritó, los otros gritaron y tal. Él salió y, desgraciadamente, hubo una especie de lucha y le pegaron una apuñalada que le ha tocado un poco el hígado. ¿Y cómo está? En diez no, ajún. Ahora ya está bien. Se ente que en alfala, ajún. Ya son tres meses. ¿Tres meses de aquí? ¿Y esa tradición de raptar a la chica sigue todavía vigente? No, es ilegal. Es ilegal totalmente. El gobierno y la ley lo persiguen. ¿Él salió a defender a la chica? Claro, y al padre de la chica, para evitar que se hiciese eso. Bueno, Marta y Lalu. Álvaro, ¿qué vamos a ver ahora? Ah, pues vamos a ver ahora mismo una de las partes más importantes del hospital, porque en realidad nació en un cierto sentido para esta población. Son los pacientes de lepra. Lepra es una enfermedad que a la gente que no la conoce levanta los pelos de punta. ¿Quién es ella, Álvaro? Es Isai, es la mujer también de otro afectado de lepra. Mucha gente no cree en que haya lepra. No lo sabe. Entonces es una cosa que ya no existe. A ver, no existe, pero aquí... ¿Es una realidad? Es realidad y triste. ¿Socialmente cómo están aceptadas estas personas con lepra? Mira, la cosa es muy evidente. Están segregados un poco, un poco no. ¿Son rechazados? Vamos a ver, la palabra no es ni rechazo ni no rechazo. La ignorancia y el desconocimiento lleva al miedo. Si una persona tiene miedo, no se acerca o se retira. Y eso ellos lo sienten. O sea, es como una persona que tiene VIH, que antes se creía que por tocarle obesidad le tiene que contagiar. Claro, claro. Es un ejemplo práctico muy... Y todavía, ten cuidado, ¿eh?, que todavía en Europa y en otros sitios, pues ciertas enfermedades como que producen esa especie de rechazo. O sea, ¿aquí viven aislados? No. Aquí viven tantos porque socialmente están integrados. Entre ellos y con la población que se ha acostumbrado. Y que ya viven con ellos y ya saben que no es una cosa que se transmite como un resfriado. Álvaro, ¿en qué fase están de la enfermedad ellos? Ellos están curados. ¿Y por qué están aquí? Pues porque se les ha hecho alguna herida. Por ejemplo, a este se lo pregunto rápido. ¿A un hospital? ¿A ver? No, dice que aunque toma las medicinas y todo esto, pero que tiene una herida que se le ha levantado. Y entonces tardan mucho en curar. ¿Y ellas qué están haciendo ellas? Esta trabaja esto y luego lo vende. ¿Y qué es? Pues esto es para poner el pan, la fruta. Y venden esto, van haciendo esto. Siempre hay algún extranjero o algún turista que compra. Oye, pues seguro que nosotros lo vamos a comprar. ¿Por cuánto nos sale una lista? Esta es muy lista. Le estoy diciendo que no exagere. Está pidiendo 300 bir, que son unos 9 euros. Y yo le digo que no exagere, hombre. Que son mis parientes. Que te lo dejan 200, eso. ¿En 200? En 200, que serían 6 euros 50. Pues luego cuando terminemos de grabar vamos a venir a por ella. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si no es mi titi? ¿Para mí esa? ¿Esta? No, la de esa. Esa para ti. Pero, pero, se me. ¿Qué os parece si veis ahora también? Lo que conlleva la enfermedad esta de la lepra, que habéis visto algunos. Pasa, por favor. Mira, Asel. Esta es la... Salam. 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 Esto es un taller de prótesis, por lo que veo. Sí. Todos los pies deformados que hay aquí, pues, tienen incluso su ya, su plantilla, con el nombre, por ejemplo, asayacho, Filipos. El enfermo pone, se le pone el pie en el yeso, lo pone en el horno a alta temperatura. Una vez que tienen eso, sacan el pie y tienen este material que lo prepara. Prepara, prepara a alta temperatura. Sí, en un horno que hay allá. Se consiguen entonces el número, la talla del pie, entonces ya se prepara el cuero. Claro, pero aquí lo que vemos es que esta persona tiene solo un muñón, porque... Sí, mira, mira. Muy ligero, y aquí para que no les haga heridas. Exacto, exacto. Hay diferentes tipos de botas, porque este es toca. Claro, para que no es soportable, para que no les haga heridas. Sí, sí, es eso. Este material viene de Alemania. Esto que parece fácil, es muy complicado. Material especial, máquinas especiales, financiación poca. Porque también hay niños con esa enfermedad. Sí, hay, hay, desgraciadamente es una enfermedad. Y también se les amputa, claro. Oh, sí, sí, hay bastantes cosas. Lo peor es que si no llegan a tiempo, cuando ya llegan, o que han estado escondidos o que no han revelado esa enfermedad, no han sido diagnosticados, entonces es peligroso. Voy a hacer, el doctor ya ha terminado de las operaciones. Si quieres, vamos y le vemos con su equipo, que estará pasando consultas externas. Vale. ¿Me parece bien? Sí, perfecto. Pues vamos por aquí. Venid, venid. Permiso. Sí, oye, pasad, pasad. Mira, os quiero presentar, es el doctor Francisco Lodente. Muy buenas. Gracias, ¿qué tal? De Valencia, doctora Alba, ortopédica. Dardo Beso. Y... Te da mucho tiempo sentado, sin dar dos besos. Y Nerea. ¿Cuál es la labor de ellos aquí? Cirugía ortopédica. Y vienen tres veces al año. Es una gran ayuda porque, como sabéis dar cuenta, nosotros de medicina nada. Francisco, ¿y qué hace un médico español en Etiopía? Bueno, depende de la especialidad. Yo trabajar en cirugía reconstructiva y en especial en niños. En este caso aquí tenemos un adolescente con un problema que no es nada raro. Es una deformidad de las rodillas que le puede condicionar una vida miserable porque desarrollaría un problema que es una artrosis muy, muy juvenil. Y sin embargo, pues con cirugía, si la acepta, podremos conseguir una alineación con la realidad de las piernas y hacer que este sea un chico físicamente normal. Pero no es la primera vez que viene, porque nos ha contado el padre que son 16 años de los que he ido viniendo. Sí, este año es el 16º y un total de 38 veces he venido a Etiopía para esto. O sea, que aquí viene de voluntario. Sí, sí, voluntario 100%, como toda la gente que viene conmigo. Todos se pagan su viaje, dejamos una cantidad pequeña en concepto para mitigar los gastos de nuestra presencia y ayudamos al hospital comprando material o traen un dinero que es necesario para comprar antibióticos porque vemos muchos pacientes con infecciones óseas que necesitan cirugía pero el complemento imprescindible es justamente los antibióticos y medicamentos. Pero nos han contado que tú tuviste una experiencia misionera hace muchos años. Yo era un buen estudiante porque estudiaba, no por otra cosa. Y después de eso, bueno, pues decidí que mi vocación podía ser la de ser misionero, sacerdote, religioso, y dejé los estudios de medicina después de terminar el primer curso y seguí después durante un año. Luego descubrí, un año fue precioso en cuanto a crecimiento personal pero vi que mi camino estaba en la medicina. Volví otra vez a la facultad y seguí estudiando, terminé y hice la especialidad que yo había querido siempre, que era la ortopedia infantil. ¿Y es eso lo que te ha hecho volver a ser misionero? Porque en cierta manera eres laico pero eres un misionero. Yo no me lo planteé así, me planteé que es una obligación personal devolver a la gente que no podía pagar la calidad de medicina que yo podía ofrecer no porque sea un sabio, sino simplemente porque había tenido posibilidad de trabajar en uno de los mejores hospitales de España que es la CED de Valencia y dedicado exclusivamente a la ortopedia infantil. Entonces un ejemplo muy bonito. Gracias, pero yo me siento feliz de haber tomado esa decisión y yo, es una obligación que me he impuesto yo soy una persona muy demente pero yo soy muy feliz cuando estoy aquí y cuando pienso que tengo que volver otra vez. Siempre digo, esa es la última vez que vengo porque estoy mayor, que estoy cansado, hay problemas pero luego cuando voy a casa otra vez digo, mientras pueda, pues volveré porque de mí y de la gente que me acompaña pues depende una vida mucho mejor para siempre, claro. ¿La operación como esta mañana? ¿Cómo ha ido esa operación? Bueno, la operación esta mañana es una operación compleja porque aquí, en el sentido que... y aquí y en España porque era un chico de 10 u 11 años que tenía una deformidad congénita de los pies y los pies, como nos han corregido el niño caminaba de una forma tremenda camina con los pies vueltos así vueltos así eso significará dolor para toda su vida incapacidad para muchas cosas y lo que hemos hecho es reconstruir ese pie hasta donde la naturaleza nos lo permite este niño en 3 años puede caminar perfectamente tengo muy buen...